Bueno, estamos frente a tiempos extraños donde vemos marcas en el cielo, tormentas gigantescas en distintos lugares del mundo, terremotos y muchas otras cosas sucediendo que hacen temer a las personas de que estemos frente a extraños tiempos. Así que en este tipo de eventos uno empieza a observar un poco las profecías del pasado. O sea, hay personas que han profetizado distintos momentos y hay personas que piensan algunas cosas que vamos a comentar el día de hoy. Evidentemente hay evidencias de que hay algo raro. De hecho, vamos a ver el primer el primer video que vamos a ver. El Papa dice que la pandemia esta podría ser una respuesta de la naturaleza al cambio climático. Es decir, que él considera que quizá la el planeta debería limpiarse de los seres humanos. El Papa Francisco dijo que la pandemia del coronavirus podía ser por la naturaleza y porque el ser humano ha ignorado todos los indicios del cambio climático. El Papa Francisco, quien se recupera de una bronquitis, dijo también que está orando para que esto pueda pasar muy pronto y que lo hace desde su residencia del Vaticano. En una entrevista publicada este miércoles en las revistas de Tablet and Commonwealth, el pontífice dijo que la pandemia del coronavirus es una oportunidad para aprender a entender y contemplar al mundo natural. La pandemia, en este caso, COVID-19. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso, sino que básicamente el Papa siempre ha sido un personaje bastante extraño que ha estado diciendo muchas cosas contradictorias en los últimos años. También colocó la estatua de Moloch, que es un dios luciferino, podríamos decir, un dios maligno, un demonio en el Coliseo Romano. También dijo que Jesús era tonto e inmundo. Así lo declaró en algunas entrevistas. También habló que el sacrificio de la cruz que había hecho Jesús no había servido para nada. También dijo que dudaba que Dios existiera. También está cancelando la Biblia como libro sagrado y está promoviendo un nuevo libro que se está preparando, que es la encíclica Laudato, para el bien común, supuestamente. También está bautizando a los hijos adoptivos de los matrimonios gay. También promueve la agenda de libertad de género. También dice que va a bautizar a los extraterrestres y además tiene un montón de denuncias de asesinato en Argentina. Y promueve una nueva religión bastante extraña que, aparte del ecumenismo, sería el Crislam, que vamos a hablar en algunos momentos. Además de eso, se cree que le entregaría el poder, que sería realmente el último papa que tengamos propiamente tal. Y para hablar de ese tema en particular y de las profecías de los papas, vamos a invitar a Chachín Bibi, quien mantiene el canal de audiolibros. Chachín Bibi, para todas las personas que quieran y deseen inscribirse, hay muy buenos audiolibros. Y en la última semana grabó las profecías de los papas de San Malaquías y otras profecías, con las cuales vamos a pedirle que nos lea unos párrafos de este asunto, porque están bastante interesantes. Muy buenas tardes, Chachín. Hola, hola, buenas tardes. No se te escucha el audio. O yo no escucho. A ver, a ver. Hola, gente. Hola, hola. Chachín, no te escucho, creo. Bueno, las profecías de los papas es algo bastante complejo que está sucediendo en estos últimos tiempos y eso es algo que nos preocupa mucho al respecto. Así que esperemos que llegue Chachín para que podamos conversar. Hola, hola, Chachín, ¿estás en línea? Bueno, vamos a continuar entonces nosotros con el programa mientras vemos si Chachín soluciona su problema técnico. El papa, además, ha estado preparando esta nueva religión, el Chrislam, que es una especie de religión mundial bastante, yo diría que bastante oscura. Y esto tiene mucha relación con las profecías de los papas. Así que vamos a tener que ver un poco qué sucede. El papa Francisco, en el 7 de octubre del 2019, nombró a 13 líderes para la nueva religión mundial y anunció que el 14 de mayo haría una especie de acuerdo educativo. El acuerdo educativo que estaba anunciando para el 14 de mayo sería más bien un acuerdo para crear la verdad. Y en la medida que creen la verdad, ellos van a decir qué es la verdad y qué no es la verdad exactamente. Entonces, aquí tenemos el papa Francisco, nombró a 13 líderes para la nueva religión mundial. El papa ha sorprendido a todos al crear una nueva religión que lidera el mundo desde el 2022. Ellos ya tienen planificado que el nuevo orden mundial estaría operativo a partir del 2020, ahora, después de este evento. Y de aquí al 2024 ellos crearían el nuevo orden mundial que estaría basado en diferentes aspectos. Y uno de ellos lo liderarían ellos, el papa Francisco, perfectamente que lideraría y le entregaría esto. Nosotros tenemos que en el fin de los tiempos, en el Armagedón, supuestamente el papa negro, que se dice en las profecías de San Malaquías, le entregaría la iglesia a Pedro el Romano, que sería el último papa de la historia. O sea que terminaría realmente todo este modelo religioso y entraríamos a un nuevo modelo religioso. Ahora, yo creo que van a fracasar, no solo creo, estoy seguro que van a fracasar. La alianza tiene muchas herramientas, por lo tanto no hay que temer. Vamos a escuchar y vamos a tomar atención a todos los puntos para ver si ya podemos conversar sobre este tema. La creación del Chrislam es una combinación del cristianismo católico y el Islam, que sabemos que es una religión bastante cuestionable, en una búsqueda de inclusión para todas las religiones a fin de que sean una sola. Además de contar con el apoyo del movimiento LGTBI más P, que significa pedofilia, que representa homosexuales, lesbianas y pedófilos. Al parecer, el Chrislam ya tiene su sede en Abu Dhabi, es decir que claro, nos iríamos de Roma y esto terminaría, o sea, se acabaría el Vaticano, donde se ha hecho una mega construcción que ha desatado el cumplimiento de miles de profecías que aparecen en la Biblia. El nombramiento de trece cardenales, ¿no te parece conocido este número? El trece, está bajo la premisa de hermandad mutua, además de la designación de la comunidad LGTBI como los miembros de buena reputación. Los nuevos cardenales defienden el compromiso de la inclusión de católicos homosexuales. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero entiendo que estos valores van en contra de lo que nosotros hemos conocido como humanidad y de lo que hemos determinado, en el fondo, que está más cerca de algunas cosas. Entonces entiendo que hay personas que quizá no les suene, pero a mí me suena que esto no está bien, que esto no está bien en ningún sentido. ¿Vale? Ellos están creando una nueva religión, una moneda única y varias cosas por el estilo. El Chrislam sería el objetivo final de toda esta gente. Así que vamos a analizar un poco estos datos porque tiene que ver mucho con las profecías de San Malaquías. A ver si ya tenemos en línea a Chachín. ¿Tenemos en línea a Chachín? ¿Se me escucha? Ahora sí, se te escucha perfecto. Se te escucha perfecto. Oye, tenemos... No, un segundo. Esta es la sala papal en el Vaticano. La verdad es que recuerda muchos símbolos de serpientes. Es una pregunta extraña porque en realidad el Vaticano tiene tantos símbolos que recuerdan a las serpientes. ¿Cuál es el plan? ¿De qué manera ellos están conectados con el plan del nuevo orden mundial? Y llama la atención y tengo muchos datos al respecto. Hay evidencia, hay testigos y hay, digamos, hay acusaciones que indican que el Papa está totalmente conectado a, digamos, al nuevo orden mundial. A esta amenaza que se cierne sobre la sociedad. Muchas gracias a nuestro querido amigo Asturias España y también a nuestra querida amiga, a nuestra querida amiga Marlén García por auspiciar este vivo. Para nosotros, para la comunidad es muy importante que puedan apoyar este canal dentro de lo que se pueda para que nosotros podamos seguir trabajando y dedicando tiempo a estas investigaciones. Muchas gracias. El tema de la religión... Hola, te escucho. Bueno, el tema del Papa y del Vaticano está totalmente conectado con los líderes que están llevando a cabo todo esto. De hecho, se han descubierto que la mayoría de estas personas tienen conexión con todo lo que es la corrupción y la podredumbre. Si quieres entender todo esto, hay una persona que ha estado, digamos, arriesgando su vida, ha sido amenazado de muerte, trabajó en el Vaticano, fue precisamente ayudante del Papa Bergoglio y él estuvo en conexión con el Banco del Vaticano y conoció todas las cuentas secretas del Vaticano. De hecho, acá tenemos que la corrupción entre el Vaticano y el socialismo de cuentas existe en lo que se llama las cuentas benditas. El diácono Jorge Sonante, que ha sido muy, muy vilipendiado, han hablado muy mal de él, la verdad, ha sido uno de los testigos que nos ha comentado que todas las personas que están conectadas a este, digamos, a esta conspiración contra la humanidad que llamamos el nuevo orden mundial, todos tienen cuentas secretas en el Vaticano. Lamentablemente, puede que hayan personas que estén dentro de las personas que a ti te agradan, que tienen cuentas en el Vaticano y que son parte de esta mafia de corrupción y que son parte de este proyecto. Te voy a mencionar algunas de las personas que nos indicó Jorge Sonante. Lamentablemente, quizá alguno de ellos te cae bien, lo lamento mucho, pero esto es lo que él denunció. Él denunció que Michelle Bachelet mantenía cuentas en el Vaticano en secreto, tenía el número de esa cuenta. Él la vio y ella había recibido 206 millones de dólares que se mantenían ocultos en el Vaticano. También Hillary Clinton mantenía una cuenta en el Vaticano y Hillary Clinton, su cuenta era de 386 mil millones de dólares. Sabemos que toda esta gente es satanista. Hay muchas indicaciones de que son, digamos, comen niños, caníbales, hacen rituales, consumen unas drogas extrañas. Ya han visto todos los documentales que nosotros hemos publicado. Hay muchas evidencias. No es diácono porque realmente el Vaticano lo trató de sacar. Han hablado muy mal de él. Pero bueno, ahí está. Evo Morales también era parte de este plan. Hay mucha gente que le tiene mucha buena a Evo Morales porque hizo muchas cosas buenas al principio en Bolivia. Y él mantenía una cuenta de 325 millones de dólares y él también era parte de este plan. Lula da Silva es parte de este plan. De hecho, está atacando actualmente a Bolsonaro de una manera violenta y todo lo que estamos observando en Latinoamérica es, digamos, es un ataque del nuevo orden mundial para destruir Latinoamérica y convertirlo en un solo país que esté bajo la regulación de esta gente. También está Rafael Correa, que fue datado con 193 millones de dólares. Enrique Peña Nieto con 175 millones de dólares. Juan Manuel Santos con 395 millones de dólares. Diosdado Cabello con 50 millones de dólares. También se observó en la lista, pero no se sabe exactamente cuánto dinero tienen. Nicolás Maduro pertenece a este conglomerado que tiene un plan del gobierno mundial. También María Gabriela Chávez. También Cristina Fernández de Kirchner. También Dilma Rousseff. Sarmar López Bello. George Soros, entre otras personas. De algunas personas que vio las cuentas, no podía realmente saber cuánto dinero había. Pero hay toda una investigación, hay documentos, hay testigo, ha tratado de hacer asesinado a este hombre. Ya han muerto otros que estaban dentro de este, digamos, que descubrieron todo este complot. Y efectivamente nosotros nos encontramos en el final de los tiempos. Y estos son tiempos reales. Son tiempos reales, financieros, donde nosotros estamos observando cómo esta gente está participando de muchas cosas que son bastante complejas. Ya respondimos a todas las críticas que hay sobre nuestro canal. Todo es absolutamente falso. Y ahora vamos a hablar del tema de las profecías de los papas. Que es bastante importante, interesante y que nos lo va a traer Chachín Bibi. Chachín Bibi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿el computador está bien? Sí, ¿ya me escuchan o no? Bueno, ya vamos al grano porque hemos preparado mucho para que vayamos directo con las profecías de los papas. Ya comenté que está tu sitio, estuvieron revisando las profecías de los papas, están los audiolibros para que las personas los escuchen. Y ya los invité a todos a tu canal. Así que cuéntanos, teníamos unos dos o tres párrafos que eran importantes para que la comunidad los escuchara, ¿no? Sí, de partida respecto a las profecías de San Malaquías, les voy a comentar lo siguiente. La profecía de San Malaquías fue cuestionada, usada, manipulada y alterada por el jesuita Claude François Menestrier, 1631 a 1705, en 1590, para influir en el conclave de aquel entonces cuando Gregorio XIII se opuso al cardenal Girolano Simóncelo, que era apoyado por la compañía de Jesús. Fue quitada de esa lista un nombre que se refería a los jesuitas, solo con la intención de hacer política. No se quería en aquel tiempo que los jesuitas ocupasen el trono de Pedro y quitaban todo vestigio que se relacionase con ellos. El nombre que se quitó fue Caput Nigrum, Papa Negro o Cabeza Negra, que iba después de Gloria Olivae. Recordemos que Gloria Olivae vendría siendo Benedicto XVI. En las versiones oficiales de la iglesia no aparece este nombre, solo se recoge en versiones del siglo XIX, cuyo origen se ha perdido. Correcto, nosotros sabemos que la mayoría de estos libros ha sido totalmente manipulado por el Vaticano y por los investigadores. Ustedes estuvieron recopilando esa información dentro de los libros que tú estuviste leyendo en tu canal. Recuerdo en los libros de los rollos del Mar Muerto, si no me equivoco, ¿no? Sí, en los rollos sale mucha información respecto a cómo se manipula desde el Vaticano información que se entrega a las personas normales. Y que finalmente los libros que nosotros estamos leyendo son simplemente las versiones que el Vaticano ha permitido que lea al público, ¿no? Claro, hay un filtro que ellos manejan. Correcto, entonces ellos de alguna u otra forma lo que están observando es que las profecías de San Malaquías se modificaron para que precisamente las personas no pudieran identificar cómo eran exactamente las profecías, que fue el mismo problema de Fátima, ¿no? Sí, ahora respecto a algo que preguntan en el chat, las alusiones que hace Malaquías no son referentes a calificativos físicos de los pontífices. Hablan más bien de escudos, de procedencia, de nacimiento, etcétera. La papa negros no significa que su raza de piel, que su color sea negro. Significa en este caso, y calza muy bien, con los jesuitas, que son los que les reconoce y se les hace alusión al color negro por sus sotanas. Sí, de hecho, el tema de esto es que hay personas que son totalmente independientes a la iglesia que han estado de una u otra forma comentando exactamente lo mismo. De hecho, tenemos algunos textos tanto de San Francisco como de Nostradamus. Ahora, en el caso de Francisco, Francisco toma el nombre de Francisco por ser uno de los nombres más populares en la iglesia, un poco para limpiar su imagen. Y nos lanza entonces distintas profecías. Entonces, dentro de las profecías de San Malaquías, nosotros tendríamos que el papa Bergoglio sería efectivamente el papa negro. Prácticamente el papa que le va a entregar, digamos, va a abrir las puertas del Armagedón. Claro, ahora, el mismo autor que yo leí, que es Josep Mariam, nos comenta que desde Gloria Olivae a Pedro el Romano, en la versión oficial de las transcripciones de Malaquías, hay un vacío. Salta desde Gloria a Olivae y pasa directamente a Pedro el Romano, que es una persecución. Él dice, si nos fijamos en el texto original de la iglesia, se observa que después de Gloria a Olivae hay una laguna, algo que no se comprende. Porque pasa inmediatamente a una persecución. De Gloria a Olivae no señala el comienzo de esta persecución, deja un vacío. Y ese vacío es lo que él indica que vendría siendo Caput Nigrum. Correcto, correcto, correcto. Bastante interesante entonces que en este momento nosotros tenemos que, a partir de Fátima, vienen tres papas que serían más o menos reales. Y después tenemos dos papas que son bastante enigmáticos, que son los que nosotros estamos tratando de resolver. Uno de ellos sería entonces Pedro, o sea, digamos, el Papa Negro, que tenemos la sospecha de que sería Bergoglio. Y posteriormente de él, después de él, vendría el Papa, digamos, Pedro el Romano, que sería el fin de los tiempos directamente. Que eso todavía parece que no llega exactamente. Y todo indica de que el Papa va hacia allá, porque lo que ellos están haciendo es que se autorretiró el título de vicario de Cristo. Es decir, que actualmente ya no representa a Cristo, ya no es defensor de la teología de Cristo. Se retira este título el 4 de abril de 2020. Este, aunque parezca que el Papa, aunque sea increíble, el Papa se dispara en el pie poco después de esperar a los católicos. Se comprende la huida en masa de los mismos y la plaza de San Pedro cada vez más vacía. El obispo de Roma es pura localización geográfica e histórica, porque ya no representa en nada lo que venía representando. Entonces, tenemos todo bastante claro. Este es el hombre que está abriendo las puertas a la oscuridad y, de hecho, está totalmente asociado con las personas que quieren esclavizar y eliminar a la humanidad. Eso está muy claro. El Papa es parte de este plan en contra de la humanidad del nuevo orden mundial. ¿Y qué nos dicen otras escrituras, Chachín? Bueno, este autor también recopila dos menciones, unas de San Francisco de Asís. La de San Francisco dice así. Vamos súper lentito para poder interpretarlo, porque en realidad están muy buenos estos textos. Así que lo más lento posible para que los vayamos como leyendo mentalmente. Presten atención, dejen de escribir en el chat, porque esto es muy interesante. Las dos lecturas que tenemos para ustedes son muy interesantes. Vamos, Chachín. San Francisco de Asís. Sean fuertes, mis hermanos. Tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá, y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aún los acogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es exactamente una descripción de los tiempos que estamos viviendo. Me sorprende, Chachín. Así es. No, si no te molesta, me gustaría que leyeras y te voy a ir interrumpiendo. Es decir que, en la medida que vayas leyendo, te voy a ir interrumpiendo para que conversemos de cada frase, porque cada frase significa algo muy importante. Vamos de nuevo. Sean fuertes, mi sermán. Tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. A ver, espérate. Dice, habrán, habrán, ¿cómo, cómo dice? Habrán. Dice, habrá grandes pruebas y tribulaciones. Sí, de hecho, nosotros estamos viviendo estos tiempos que describe exactamente esta profecía. Esta, ¿cuál es? La de San Francisco, ¿cuál es? San Francisco de Asís. Esta es la de San Francisco de Asís, correcto. Él está hablando de un tiempo de tribulaciones muy dura, donde se van a enfrentar unos a otros. De hecho, nos pasa incluso en nuestras mismas comunidades, entre amigos, entre hermanos, incluso dentro de la familia, porque hay algunos que creen algunas cosas y hay otros que no. Hay algunos que creen en los medios, hay otros que no. Hay unos que creen en una religión, hay otros que no. Y estamos todos enfrentados, todos enfrentados con visiones absolutamente diferentes, entre el bien y el mal, diría yo, entre unas fuerzas y otras, que tienen una descripción del mundo. Así es. ¿Y qué continúa? ¿Cómo continúa? Abundarán perplejidades y disensiones, tanto esenciales como temporales. Así es. Nos distraen con divisiones temporales. Nos dividen con cosas que son absolutamente intrascendentes y temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Así es. La malicia de los impíos se incrementará, ¿correcto? Nosotros estamos viendo que en los últimos 100 años esta conspiración que de siempre ha existido se volvió cada vez más oscura, cada vez más maligna. Estamos llegando a un punto en la historia donde desaparecen 8 millones de niños al año y lo que es sorprendente, muchachos, amigos, señoritas, señores, lo que es sorprendente es que esto no es una pandemia. Deberíamos estar todos acuartelados, pero por los niños que se pierden en el mundo. En realidad, esa debería ser nuestra preocupación. La máxima preocupación del mundo sería saber dónde se están desapareciendo todos estos niños, todos estos muchachos, y nosotros estamos preocupados de puras tonterías actualmente. ¿Qué más nos cuenta? Los impíos gobiernan este mundo. Y sin descaro, cada vez con mayor sinvergüenzura. Así es, es que es impresionante. Y la gente, yo no entiendo cómo no son capaces de verlo. Es una locura lo que está sucediendo en el mundo. Y nosotros estamos preocupados de un bicho que con suerte ha causado un mal que es bastante menor a lo que han dicho. Yo no digo que no exista, pero es bastante menor. Es impresionante realmente lo que nosotros estamos haciendo vista gorda. Es decir, que los buenos también somos malos porque estamos mirando para el lado y no nos está importando lo que está sucediendo. Oye, y tenemos otra profecía que enfoca exactamente lo mismo, que es lo más sorprendente. Nostradamus, tengo aquí Nostradamus. Nos dice, clero romano, en el 1109, en el Año Nuevo, hará la elección de uno de la compañía gris-negra, que jamás fue tan maligno. Pongo a comentarles la interpretación. A ver, espérate. O sea, que los jesuitas se iban a hacer del poder. Eso es lo que está diciendo. A ver cómo. Ahora voy con la interpretación del autor. Vale, perfecto. Nostradamus dividió los años de forma diferente. El año 1100 corresponde al año 2004. Se le suma el 9 y resulta el año 2013. El año nuevo para Nostradamus se iniciaba con la Pascua. De uno de la compañía gris-negra se asocia a la compañía de Jesús, que jamás fue tan maligno. Significa, no solo lo que ese hombre es, sino lo que ocurre en el seno de la iglesia, en el reinado de ese papa. Aquí Nostradamus está señalando un antipapa. Bastante increíble e interesante. Hay personas que han sido totalmente manipuladas para poder, digamos, botar a la basura todas estas profecías y los mensajes que caían del pasado. También sabemos que muchos mensajes del pasado han sido manipulados y no son exactamente como son. Pero deja de concentrarte en nimiedades que no tienen ninguna relevancia. Estamos hablando de que efectivamente estamos observando cómo el Vaticano está abriendo el final de los tiempos. Está creando una nueva iglesia. Está rechazando todos los valores morales. Todos los valores éticos que teníamos de nuestra historia. Están participando en algunos de los negocios más oscuros del mundo. Están conectados con todas las personas que trafican niños, que trafican armas. Están conectados con todos los satanistas luciferinos. Y, de hecho, el Papa precisamente representa la compañía de Jesús, que serían los que están en la cima de la pirámide. No de la pirámide del poder, porque sabemos que el poder está dividido en el mundo y gracias a eso tenemos una oportunidad. Pero sí en la pirámide de este grupo de personas corruptas que están tratando de esclavizar a la sociedad y crear un nuevo orden mundial a través de un gobierno único y una religión única. Así es. Bastante impresionante. Muchas gracias, Chachín, por tu aporte y por tu compañía. Yo voy a continuar entonces con el canal y los invito a todos a suscribirse a Chachín Vivi y escuchar las profecías de los papas. Es un texto oficial, no oficial, del secreto de Fátima. Ah, perfecto. Nos queda entonces un texto. Cuéntanos. Un embrollo respecto a qué tan real o a qué tanta manipulación fue sometido el secreto de Fátima. El secreto de Fátima es un solo secreto que por orden de algunos eclesiásticos se dividió en tres partes. Por eso comúnmente la gente dice primer, segundo y tercer secreto. Se cree que la primera y segunda parte son situaciones creadas post eventum que Sor Lucía al parecer escribió en 1941 cuando ya había pasado la primera y la segunda guerra. Por eso hay ciertas cosas que no cuadran en esos secretos. Y todo esto para ocultar el verdadero secreto. Ahora lo curioso. Para ocultar el verdadero secreto de Fátima que se piensa que es uno de los eventos más importantes en el último siglo y que ha sido un secreto totalmente ocultado por los papas en los últimos años. Nadie sabe por qué. Pero al parecer, bueno, ya sabemos por qué nosotros. Al parecer por ahí viene la línea de Ratzinger. Hay algo con Ratzinger que no cuadra. Yo no sabía que estaba metido en el tema del secreto de Fátima. Él filtró la cuarta parte que vendría siendo el real secreto de Fátima. Correcto. ¿Y no los vas a revelar o nos vas a dejar aquí y aquí cuidando? ¿Nos vas a revelar entonces cuál es el secreto que se supone habría revelado Fátima y qué es el secreto por el cual, digamos, sacan a Ratzinger y en el fondo se toman el control del Vaticano los oscuros? Ahora, esta carta filtrada tiene la caligrafía comprobada de Sor Lucía y además está firmada con su huella dactilar del pulgar. Entonces, es sospechoso que se crea que no sea de puño y letra de Sor Lucía. Hay también situaciones referentes a que la tercera parte oficial que se develó, que fue la del Papa caído en el monte frente a una iglesia, oficialmente el Vaticano la asoció al atentado de Juan Pablo II, lo cual no debería ser porque no coincide y de nuevo es una interpretación post-evento que es algo que hace mucho el Vaticano, interpreta post-evento. Hay que tener muy en claro esa palabra. Paso a la traducción al español oficial de lo que filtró Ratzinger. JMJ. TUI. 1 de abril de 1944. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasia en la iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre frente a una multitud que lo vitoriaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Ahí va la... ¿Tienes el aula del Vaticano la que parece una serpiente? Sí, por supuesto. La tengo aquí. Impresionante. Sí, es la descripción. Esto fue escrito en 1944, gente. Sí, y la descripción encaja perfectamente con la sala de audiencias del Vaticano. Exacto. En donde se ha hecho Eucaristía. Léelo, no, tranquila. Y que la gente vaya viendo e interpretando por sí misma. Es donde se ve la ventana, por favor, porque esa no... O sea, sí, es terrible ese arte concepto. Entonces, después de algunos momentos, vimos al Papa entrando a una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo, Acaban de ver la apostasia en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960, acto que nunca se hizo. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La Catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue en su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. La grafia y el estilo corresponden a los observados en los escritos de la auténtica hermana Lucía en su diario donde escribió las tres primeras partes del secreto, así como en otros documentos autógrafos de ella. Esto ha sido validado por varios peritos grafólogos. Además, el documento lleva impresa la huella dactilar de Sor Lucía. Oye, bueno, realmente es increíblemente descriptivo de los tiempos que nosotros estamos viviendo y aporta algunas, digamos, datos para que nosotros podamos analizar mejor la situación actual. Te agradezco mucho que hayas pasado por el canal, no sé si nos quieres comentar algo antes de continuar con el vivo. de la semana anterior que fue mi semana especial, nunca había hecho una semana de este estilo con una compilación de profecía, libros diferentes. Creo que quedó bastante bien. Diría que si les interesó lo de Fátima, les recomiendo el día jueves, culmino la presentación del jueves con la supuesta teoría que a mi parecer tiene mucho de realidad de la implantación de Sor Lucía. Los secretos de Fátima, tres interpretaciones, ese, ¿no? Ese, está increíble. Y fue suplantada dos veces por dos personas que se hicieron pasar por ella para que no se cayera todo este circo alrededor de los secretos de Fátima. Así que está bastante interesante, los dejo invitados. Por ahí también el día viernes hablé respecto de Pablo I, de Juan Pablo I, el que a mi parecer sí fue una muerte por encargo, estaba metido el banco del Vaticano, él al parecer sí tenía intenciones de acabar con este dominio bancario, mafioso, etcétera. Así que está buena, fue una semana interesante con muchos matices y que respecto a lo que está pasando hoy en día quizás sí les viene de un poquito de ayuda y de aumento de información. Así es Chechi, muchas gracias por haber pasado por nuestro canal, nosotros continuamos aquí en el oráculo de Sarna. Muchas gracias, que estén súper bien, chau, chau. Bueno chicos, yo entiendo que hay muchas personas que no tienen un carácter religioso porque lo que se ha hecho en los últimos 100 años es que nosotros repudiemos cualquier tipo de conocimiento no científico. De hecho, ustedes han visto este canal, este canal es bastante serio, formal, nosotros tratamos de crear evidencias, ciencia, datos y todo, pero siempre hemos respetado que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento y siempre le he explicado a la gente que hay muchas cosas que no se entienden sino que se sienten y por lo tanto tenemos que observar esto que está sucediendo aquí porque casualmente está cuadrando con los tiempos que estamos viviendo y por lo tanto hay que poner la cabeza fría y poder ir analizando estos datos. Efectivamente, el Papa está preparando el Nuevo Orden Mundial, de hecho, es parte del grupo de George Soros y él apoya también todos los movimientos que apoya George Soros, están totalmente alineados. O sea, es sorprendente que haya personas dentro de las comunidades que rechacen completamente toda esta idea y adopten exactamente la misma posición que adopta el Nuevo Orden Mundial. A mí me parece que estamos en un enfrentamiento entre el bien y el mal y está muy definido este enfrentamiento. Es muy claro que hay fuerzas del mal sobre la tierra. Estas fuerzas del mal representan lo que hemos llamado durante siglos los demonios. Actualmente hay muchas personas que les dominan reptilianos, como tú quieras llamar. Yo no te digo cómo le quieras llamar, ni te digo que tú tengas que creer exactamente lo que yo estoy relatando. Pero es evidente que estas fuerzas del mal se han hecho presentes y al parecer hay otras fuerzas que son del bien enfrentándolas. Quizás no sean del bien digamos santo. Ninguno de nosotros es santo, yo no soy santo, nadie es santo. Pero tú te conviertes en un instrumento del bien y transmite los mensajes que tienes que transmitir y eso no se hace con suavidad. O sea, no se puede hacer con un flan, se hace con una espada y por eso es que a veces las personas les molesta no entender la fuerza que tienen que tener las personas que están enfrentando todo esto. Servir a Soros antes que a Dios. El Papa, vicario del nuevo orden mundial porque ese es su verdadero vicariato ya no es el de Cristo exhorta a los católicos a llenar Europa de refugiados musulmanes porque ellos van a crear esta nueva religión el Chrislam y esto significa que van a cambiar todo y de aquí va a iniciarse una guerra religiosa y va a venir el final de los tiempos con la persecución de los cristianos. Puede que esto suceda, puede que esto no. Hay personas que están diciendo incluso en el chat que puede ser una digamos una programación predictiva puede ser que sea una programación predictiva pero estamos describiendo lo que va a suceder en estos tiempos y también estamos describiendo que efectivamente hay gente que está luchando para que esto no se ejecute pide a las parroquias europeas que acojan a los inmigrantes claro que suena bien el tema de los inmigrantes pero lo que están produciendo es un enfrentamiento entre distintas culturas distintas personas ya sabemos que el Islam tiene algunas creencias que son bastante negativas matan personas apedrean gente y tienen otros valores que son completamente extraños para mí al menos o sea yo no sé si tú eres tan abierto y adoptas estos valores bueno eso ya tiene que ver contigo pero no conmigo como les comentábamos todo esto está conectado a través de un sistema de corrupción que es bastante real no eclesiástico ni religioso esto no tiene nada que ver con lo que tú creas esto tiene que ver con lo que ellos creen ellos creen en demonios ellos se contactan con entidades ellos hablan con criaturas de otros planos y ellos participan y obedecen a estas supuestas criaturas nosotros no podemos saber qué tanto de eso es verdad pero eso es lo que ellos creen y esta es la religión del nuevo orden mundial y esta es la gente que está intentando destruir nuestra civilización y todo esto está conectado con cosas muy reales como cuentas llenas de dinero en distintos lugares del mundo y no solamente de latinoamericanos también de personas de Europa están todos conectados al Vaticano y a los jesuitas los que están ocultos acá dentro dentro de la figura son exactamente los jesuitas el papa gris y el papa negro que al parecer serían los tres que estarían encargados de crear esta nueva religión mundial y crear este nuevo imperio este nuevo este nuevo orden en el cual ellos cumplirían un rol ellos no serían todo pero ellos cumplirían un rol muy importante dentro de este nuevo imperio ahora cómo nos han engañado nos han engañado porque han modificado los libros los libros nos han engañado porque se han modificado muchas cosas porque no siempre nos han cambiado la historia ¿por qué no sabíamos que ¿por qué no sabíamos que Bergoglio era el papa negro? primero borraron al papa negro de la historia y segundo habían borrado a Esteban II Esteban II fue un papa electo que no aparece como papa electo y así es como van modificando la historia ¿quién fue el papa efímero? Esteban II para las personas que quieran estudiarlo es la clave de todo este cuento y de la manipulación para que nosotros no entendamos quién es exactamente Bergoglio y qué representa ahora a mi juicio ¿qué es lo que va a pasar con Bergoglio? bueno Bergoglio lo que va a hacer es que le va a entregar el poder de esta nueva iglesia que va a ser muy grande a precisamente al que va a ser Pedro el Romano y que estaría reinando en los tiempos del anticristo exactamente que supuestamente ya está sobre la tierra hay personas que creen que es digamos Bill Gates bueno esto esto suena a religión y yo sé y hay gente que se pone muy latera con este tema pero es interesante yo no te digo que lo creas pero es lo que ellos creen o sea lo que se está ejecutando independientemente de lo que tú creas es esto esto es lo que está sucediendo y esto tiene que ver todo 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 con las escrituras y tiene que ver todo con las profecías así que vamos viendo un poco qué va a suceder qué va a suceder en los próximos tiempos y de qué se trata todo esto el Chrislam es esta nueva religión el ecumenismo le van a llamar de distintas maneras para simplificar la doctrina del Chrislam podemos decir que la Biblia y el Corán son vistos como iguales y en un servicio se hace una lectura de ambos las personas son libres de invocar a Allah o a Dios cuando rezan y a Moisés Mohammed o Jesús fueron los profetas de igual estatus y deben ser amados pero bueno ya sabemos que esto no va a ser así porque esto lo van a reemplazar por una encíclica nueva y moderna que va a cambiar todo de una todo de una forma extraordinaria que esto no va a ser así que esto no va a ser así